Chao, hasta mañana niñitos Chao ¿Ya más está haciendo revisión? Inspección ¿La voy a tomar? Es que no tengo espacio, no pasa Hay que dar la corriente Es que yo tengo espacio, pero necesito tomarla Oye, claro, la camina desapareció de ahí Eh, fue a dejar algo Vuelve ya ¿Estás jugando Ranji? Sí, está matando a Cera ¿En qué parte está ahí? Eh, cuando Sandner mata a Luis Cera Ah, ya Oh, qué triste esa parte ¿Ahí todavía no te sale la Ashley? ¿Ah? ¿No te sale todavía la Ashley? Todavía no Aquí hay que pasar más hierba ¿Dónde está Wester? Ah, supuestamente su plan es malévoloso Es malvado Es malvado igual ¿Toma, ya no tienes espacio? No O sea, me cagáis Y yo, no Ja, ja Ya 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 Ah, sí, colmamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya, vamos Sí, tengo espacio ¿Qué me quería ir a? No, no importa Eh, ya voy a activar la blanca Karo ¿Estás lista? Calma, vamos a estar Ah, igual necesito tu ayuda No No Sí, lo voy a hacer solo Ja, ja Ja, ja Ya Son todos los parásitos asquerosos Pero igual no tienen nada que ver con el nombre con los parásitos Pero bueno Son puros parásitos del cuerpo humano Dale, escucha Ya voy a Corre, corre, corre Corre, corre Pura, tú eres más placa, me cagaste Pobre que tiene hueá en cada parte de su cuerpo El único peso que tú tenías es el potos La mina El resto Nada Ten cuidado con los zombies Parece que estoy corriendo por el lado contrario ¿O no? Se falla Ah, no, estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Sí, hay que darse la vuelta porque hay una guarda Hay que tener Aquí mucho cuidado con esos buenos que están ahí porque Esos están vivos No, están Son zombies Te toman y te trazan Vamos, llega, llega Me da miedo, los negros O sea, las negras Más que los negros de ese juego Están como demonios Hay, aparte, pido Que yo le saco la cresta a una negra No, pido más que la cresta Maltrato intrafamiliar así Ya, Karo, atenta la puerta Estoy esperando ya esa parte la pasamos bastante bien ahora donde mierda estamos no tengo idea no me acuerdo no más likers por favor oh me acordé de esa parte oye tu te parecías antes de Luis era lleno antes con el pelo largo a quien te parecías? ay Luis si nos acabo el de decidir 4 Mariusa cuando muere el leon le dice es terrible emotivo así el sera? si cuando muere si nos mataron ya acá Mariusa como grita leon así nooo esa escena es mega gay ahi cuando estan amarradas tambien en mega gay si no 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 recomiendo muchas escenas no 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 recomiendo muchas escenas son huecos simpaticos que no me imagino dos amigos agafándose así con tanto amor o gritando por uno con tanto amor pero es que si los buenos ni se conocían pues si en todo caso ni siquiera eran amigos y aquí entramos a amigos íntimos ya carito ya es ahi la estrategia oh con chat yo pesco el lanzallamas tu lo dispara ahi los combas ya ya y a ver bueno aqui van a ver que mierda es uroboros si van a entender que mierda es eso mira esos son los que tienen adentro pues encerrados no? si si ellos son zombies malos que aqui ya no hay zombies hay puros humanos no ya no hay zombies ya son mezclas de virus de todos los recién mas los parásitos del recién nivel 4 acá después ya no es el virus T no aqui en el 5 ya se mezcla de todos los virus T, virus G, virus progenitor, parásitos, verónicas, mémesis, etc por ejemplo en los recién el 4 los parásitos fueron encontrados en el castillo de Salazar entonces ahi quedo la caga claro como ahora estos son las personas que no lo soportan el virus? si las personas que no soportan el virus mutan en ese moco negro moco negro? un moco seco que dice la cara moco negro, moco seco le pusimos moco negro si, si caché ahi el negro va a mutar en el moco seco la mina pretende hacerle una evolucion pa todo el mundo bueno no la mina, Wesker la mina la sigue no bueno la mina obedece al Wesker porque esta asesinada a la wea si el mio papá, Wesker el papá, porque es el papá el Wesker no le imponen bajar en una escena oye, mira Wesker es que se puso muy flaco aquí es que se puso muy flaco aquí ahora lo miré bien, esta como bien flaco pa ese y a Cris le hicieron como todo lo contrario y a Cris le hicieron como todo lo contrario y a Cris le hicieron como todo lo contrario y no asustate nos va a violar nos va a violar nos va a violar ay me cagué la risa con el titulo del video nos van a violar es que tanto negro ya claro, hay que aguantar acá hasta que el lance llame esté listo y más encima uno en comentarios puso los negros los tienen grandes si no no quien lo puso no se por ahí unos unos tipos de youtube gente de youtube ábrete mierda aguanta Karo, no castigpa las Karo que no le voy a hacer nada probándole fuego para ti acuérdate que apenas este con el lanzallamas le disparai como inferno quien le va a disparar tu hoyo yo le disparo al lanzallamas y tu le disparai que balas tenis la de ametralladora o no mejor tu pesca el lanzallamas yo le disparo con el rifle le hago mas daño ya se va a prender una lucecita verde nadie te va a decir momento de acción ay, odio jugar con Asmi con Asmi ah esa parte es mas aporte ya Karo pesca el lanzallamas vale anda el lanzallamas Karo yo lo distraigo ya lo tome ya esta al frente tuyo voy por el? si, quemalo seguimos con chiquimaga yendo el fuego tiene que abrir algo ahi justo ahi hasta que se acabe? si, hasta que se acabe donde se meto esa? lo mando a la oh que onda pico, 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 pico rico, rico, rico jajaja no, no era eso pero ya bueno será mala idea dejaste la arma ahi? ya la deje 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 a recargar aguantalo mas caro esta mano se iba a decir a pico pero no se me que dice pico jajajaja instinto jajajaja 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 vamos palta uno es que fue como tanta hueá atacandome y aah ya pero esta listo esta lista el agua? llema el agua ahi va a salir justo aca donde estas tu no va a ser detras tuyo ya esperalo ahi esperalo ahi ya quemalo quemalo tomaa hace los picos quemate mierda moco negro uuuuuuuuuuuu tomaaa que emocionada tu con tu moco negro ahi esta es que lo estoy atacando mira mira me dio un caldo como la amante Uuuuuh Corre, corre, corre La detrás tuyo Uuuuuh Ven, 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 ven No, yo estoy lleno, cúrate esto nomás Adetrás hay un spray, ven Justo acá hay un spray Acá ¿Lo viste? No 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 No